Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos un día más de vuelta a mi canal, bienvenidos a un vídeo que no me esperaba que iba a hacer nunca más, compañeros, bienvenidos a una nueva review de Pixelmon, pues eso es la versión 7.2 de Minecraft Reforged, que esto no lo preguntáis mucho, porque sí, estoy literalmente ahora con el pack de mods de Mundo Pixelmon, y si ya os lo estáis preguntando, si esta versión de Pixelmon la vamos a meter en Mundo Pixelmon para ya, o sea, hoy que es sábado ya está puesta, así que, let's go, adelante, 7.2, Y empiezo por los cambios de modelo, queridos compañeros, sí, Farfetch'd, nuestro querido Farfetch'd, ya tiene nuevo modelo, al fin, damos un aplauso, Si veis la comparativa con el otro, es obvio que no tiene nada que hacer, totalmente, totalmente he ido, totalmente, totalmente, es que no tiene nada, no tiene nada, seguimos, seguimos por Poliwag, otro que también lo necesitaba, sí, o también, al fin la tenemos, ya no es cuadrado, ahora es redondito, y muy meneoso, Mira como se menea, mira como se menea, yo también me meneo, no lo estáis viendo, pero me estoy meneando, seguimos, seguimos por Poliwag, obviamente Poliwag también, porque Poliwag también era feo de narices, y se necesitaba, además se hace como un movimiento así, mira, 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 se toca ahí la tripita, perfecto, está muy guay, ya tiene círculos, ya tiene, ya tiene mejor pinta, Y obviamente no podía faltar Poliwag, que ya teníamos una versión mejorada que la cuadriculada de Poliwag, pero nada que ver con esta, que además se mueve, el de antes no se movía, así que ya por lo menos tiene animación, y se crea ahí súper forzudo, Y ya que estamos, os enseño la versión Shiny de los nuevos para estar atentitos en mundo Pixelmon, aquí tenemos al Farfetch Shiny, que no está mal, Poliwag, que parece que es igual, pero no, es un poco más clarito, tampoco, que casi ni se nota, eso no te lo voy a negar, Luego vamos con Poliwag, que es un poquito más clarito, que ya se nota un poquito más que el otro, veis, comparativa, bastante mejor, y tenemos a Poliwag, que este sí se nota, porque es básicamente verde, así que, bueno, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, comparado, se ve bastante bien, pero es más difícil que salga Poliwag salvaje, estos dos, bueno, esos tres, es más probable que salga, para echarle el ojito en mundo Pixelmon, Pero bueno, no solo han puesto Pokémon nuevos, es más, solo han puesto eso, no han puesto ningún Pokémon nuevo realmente, solo remodelaciones, pero han añadido algo muy, muy importante, y estoy haciendo aspavientos, aunque no me veáis, porque no me veis, pero yo estoy haciendo aspavientos tope guapos, Lo nuevo que han añadido son los lures, que para que todos lo entendáis, aquí tengo los crafteos ya preparaditos, para que todos entendáis, habéis jugado al Pokémon Let's Go, me habéis visto a mí jugando al Pokémon Let's Go, Pues esto básicamente son colonias, la colonia que hace que aparezcan más Pokémon, pues eso han metido, pero con un twist muy, muy interesante, que aparte de que, obviamente, aquí veis el crafteo del, eh, el Iron Lure, que es el recipiente de hierro, tenemos el de oro también, que este es peor que este, obviamente, así que, ¿qué hacen estos aparatejos, estos recipientes? Pues lo primero que tenemos que hacer es este crafteo, 4 de cristal y 4 de hierro, y hacemos lo que es el, el recipiente de la colonia, ahora lo que tenemos que hacer es el líquido, ¿y cómo se hace el líquido? Con vallas, ahora se pueden plantar todas las vallas que se necesitan para estos, eh, para estas colonias, antes no se podían plantar todas, ahora sí, todas y cada una de ellas, pero claro, hay un twist, como he dicho antes, que las colonias, básicamente, se basan, en tipos, sí amigos, hay una colonia para cada tipo, por ejemplo, tú estás buscando más Pokémon de tipo fantasma, pues te pones la colonia de fantasma, y así, con todos, de veneno, de lucha, de eléctrico, todos, 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 tenemos todos, tenemos todos, 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 y como veis, para que os enseñe, voy a hacer un pequeño ejemplo, aquí tenemos la receta, que pille una Kevia, una Zanama y una Aranja, esta por ejemplo, pide Rimoya, Zanama y Aranja, aquí, Zanama, Alcho y Aranja, como veis, hay un patrón, que se necesitan estas dos, para hacer las de hierro, pero además, aparte de todos los tipos, porque tenemos de todos los tipos, pues imaginemos que estamos buscando algo de volador, pues echamos este, y aparecerán alrededor nuestra, más Pokémon de volador, que es algo que me parece maravilloso, pero además, nos han puesto dos que son maravillas, que son Hidden Ability, o sea que, los Pokémon que van a salir alrededor, es más posible que tengan habilidad oculta, que esto para criar va a ser la leche, pero además hay uno que a mí me interesa mucho mucho, 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 y es Shiny Lure Madre mía, colonia de Shinies ¿Por qué? ¿No me notáis los pezoncillos? Miradme los pezoncillos estoy a topísimo, pum y te hago un baile, pa, pa hay colonia de Shiny, toma, papel, piedra, papel o tijera, pum sí señor, y como tenemos otro de oro, es lo mismo pero es Strong, en vez de Weak en vez de Devil, esto es una colonia potente y la tenemos también de Hidden Ability y de Shiny, habilidad oculta y de Shiny, es vario color así que esto va a dar un juego alucinante supongamos supongamos que yo busco un Shiny pues lo que tengo que hacer es craftear mi Lure ya lo, imaginemos que lo tenemos crafteado que se craftea así lo que hay que hacer es ponerlo en una nueva, en un nuevo slot que han puesto que es esto antes aquí había dos cosillas aquí de el amuleto iris y la mega y ahora tenemos el amuleto iris la mega y el lure que se coloca aquí y ahora ya en teoría estamos oliendo a Shiny supongo que es lo que atraerá a los Shiny y hay más probabilidad ¿cuánta probabilidad? no se sabe no se sabe porque no lo han dicho así que tendremos que probarlo lo probaremos en mundo Pixelmon obviamente y habrá que esperar hasta que salga esto ya está funcionando veis que se va gastando eso quiere decir que obviamente está funcionando ¿que aparecerán Shinies? no lo sé probablemente sea muchísimo más difícil y no será fácil que salga solo bajará a lo mejor mil la probabilidad algo así no lo sé lo probaremos lo probaremos tengo muchas ganas de probar esto la verdad no os lo voy a negar muchas 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 ganas para empezar en mundo Pixelmon ya lo pongo para mundo Pixelmon ya que os interesará que como digo lo vamos a meter los Strong los Lures de Oro van a estar bloqueados esta semana así que solo se van a poder hacer los de hierro por razones obvias que ya entenderéis más adelante porque hay que dejar contenido para después pero los débiles lo probaremos y antes de continuar diciendo con con la con la review os quiero preguntar ¿os suena de algo este pueblo? así en general así con esta visión ¿os suena de algo? os dejo que penséis ¿os recuerda algo este pueblo? si yo ahí pusiera un museo ahí un estadio ahí el laboratorio del profesor Oak ¿os sonaría de algo? efectivamente este es el mapa de mundo Pixelmon sin tocar todas las casas las modifiqué a través de estas que están aquí aquí está la entrada aquí estaba el meteorito tapé todo eso allí estaba el bar ahí está el centro Pokémon allí el estadio el museo la tienda de pesca los muebles esa casa es la librería esta es la herrería aquí estaba el blessure falso vendiendo árboles aquí hay una fuente allí había un campo que luego está roto y ahora hay una construcción todo eso lo notáis y ya que os enseño mirad 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 antes esto solo por enseñaroslo porque yo a ver sé dónde estamos sé dónde estamos y a dónde vamos esto suena de algo esto aquí está mi castillo ahora mismo que había una isla encima y quedaba unos bugs y desapareció porque explotó Arceum me la quitó fue espectacular pero es bonito verlo así verdad cómo va cambiando el mundo y cómo cómo ha cambiado a lo largo de todo este tiempo y se pone a llover por mencionarlo y aquí está Fola mirando el Poliwhirl Shining lo siento no te va a salir guau soy como un superhéroe mírame chicos ya no hay mucho que contar sobre la review realmente han cambiado sobre todo arreglado un par de cosas que había mal han cambiado que las plantas de vallas midan un metro o sea solo un bloque que se puedan plantar que el sonido que hacen las vallas al romperse sea en plan de semillas y no de árbol son como arreglillos que os dejo la web en la descripción por si queréis además de descargarlo mirad los cambios así que yo espero que os haya gustado que lo hayáis pasado bien y que tengáis ganas de verlo en Mundo Pixelmon que como digo ya está puesto en el servidor o sea jueguen el que jueguen o sea ahora mismo quien entre esto ya lo tienen como por ejemplo que podemos montar en Pokémon que esa opción estaba quitada por lo de las MOs porque no había configuración pero ahora sí lo hay se necesita surf y vuelo para en el agua y volar pero para en tierra ya se puede utilizar perfectamente sin problemas así que chicos yo espero que tengáis ganas de ver más Mundo Pixelmon y si queréis más reviews de Pixelmon si salen actualizaciones y tal me lo ponéis abajo en la descripción que hacía un montón que no lo hacía y fíjate me ha dado nostalgia así que nada chicos nos vemos en el próximo vídeo con más chao y ya os digo hoy vamos a hacer directo de Mundo Pixelmon como nos faltaría más sobre las novedades de Mundo Pixelmon de la actualización y todo eso así que os espero por allí también aquí en YouTube y luego nos pasaremos a Twitch probablemente ahora sí bien chao chicos chao chao